que onda papus realmente no he subido video porque he estado muy ocupados ocupados es que tengo una vida muy complicada la uni y todas esas cosas aunque no parezca no parezca de uni bueno vamos a ver lo que tenemos que ver no el final ya del vídeo porque la verdad era por relleno ya de media hora sacaba unos cinco segundos y cinco segundos y un poquito de los vídeos y ya la verdad lo final pues no grabe nada interesante nada chido pero hay que ver miren lo miren lo miren 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 y antes de antes de que te vayas no te vayas por favor suscríbete suscríbete por favor suscríbete y pues vas a ver más vídeos así y muchas cosas muchas muchas cosas no 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 Entonces, eso sería todo Realmente es un video muy, muy, muy Corto, no sé si quisieran ver Esto Eso tenía que ver, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Sería todo, muchas gracias Por ver esta mini serie O lo que sea, de los chavos Lo que sea, del viaje a la Cristóbal Realmente voy a ir de nuevo Había unas cosas así interesantes Pero realmente no lo grabé Voy a tratar de entrar en lugares De interés, así como que Pues, dos cosas donde tú no vas Por el mercado de trabajo donde te roban Por ahí, no menos Pero bueno, esto sería todo Muchas gracias por el video y pues Les dejo un miniclip Pues, de todo lo que se vio en el viaje Gracias, papus Papus y mamus Eh Que vean A ver Eh, eh, todos, todos, todos Yo estoy pensando Dios, temblor Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.